Andamarca. Andamarca, capital del distrito Carmen Salcedo, es la puerta de entrada a esta gran zona. Su imponente andenería de cerca de 300 hectáreas nos dice de la agricultura de tiempos antiguos. De otro lado, la ciudadela de Caniche nos demuestra cuán importante fue la presencia inca en esta zona. Portales con vigas pétreas, detallado incomparable. De paisaje imponente, con cataratas como el Pusapaxcha. Y caminos incas, que perduran desde ayer como muestra de la ingeniería ancestral. A la llegada de los españoles, esta zona fue estratégica para la entrada al Cusco. Por ello, su plaza y antigua iglesia de tiempos coloniales nos dicen de su valía arquitectónica. Antigua capital de los rucanas, guardan sus vestigios en un bien cuidado museo de sitio. La cultura inmaterial tiene en la artesanía una de sus mejores expresiones. La danza de tijeras típica de la zona, encuentra sus primeros pasos durante varias épocas del año. Mención aparte merece Chiricre, uno de sus anexos. En esta los negritos son su mejor expresión religiosa. En él, que se combine el arte culinario con la religiosidad de procesión y danza en la que se ha internalizado la fuerza de los negritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!